Arándanos, eso me te voy, por eso. Ah, por eso te voy. Por eso te voy a decir los arándanos, sí. Buenas, buenas, bienvenidos al canal. Yo soy Javi. Yo soy Dani. Y yo soy Dante. Y juntos somos chuncanos. Y hoy vamos a estar reaccionando a un supermercado colombiano. Vamos a ver si se encuentran las mismas cosas que podemos encontrar. Bueno, acá no, porque nosotros estamos en pueblito. Vivimos en el campo nosotros. Vivimos en el campo y no tenemos hipermercado, supermercado. Tenemos algo más chiquito. Pero bueno, las cosas cuando vivimos en Buenos Aires y en el supermercado de Buenos Aires. Vamos a imaginarnos que estuvieras en Buenos Aires y salimos de acá y tenemos muchas opciones para elegir. Así que vamos a ver qué nos encontramos. A ver. A ver qué sucede. Esto es muy bueno. Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa. Esto es QPA y en el video de hoy estamos en un clásico del canal. Obviamente que estamos en el país de Colombia por todo lo verde. Por ese bello acento ya nos damos cuenta. Y vamos a ir al supermercado de compras. Ahora necesito unas bitualias, necesito unas cositas y quiero explorar el supermercado colombiano. Hoy vamos a ir al éxito Wow. Creo que es uno de los más grandes supermercados al que hemos venido el día de hoy. Hicimos varios kilómetros para llegar hasta acá porque nos lo recomendaron mucho. Y también creo por lo que vi en internet que es un supermercado muy moderno. Como un poco automatizado o algo así. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar a comprar unas cositas. Quizás ver todo lo que nos llama la atención. Vos suscríbete, activá la campanita y atentos porque en la lista de reproducción con todos los videos de Colombia vas y te la ves. Ahora sí, vamos para allá. ¿En la puerta del super? Muy colombiano, muy alegre. Están bailando en la puerta del supermercado. Una clase de Zumba. Espectacular. Ya arrancamos. Ya arrancamos bien. Alegre, sobre todo alegre. Y en navidad además. Porque era justo la época de grabar el video. Pero bueno, te venden estos pancitos espectacular. Alegre, Cine, le dice a mi abuela adicta a esto. ¿También se adicta a eso? Mirá, tremendo budín. ¿Está bien, bimby? No, tratando de aguantar. Ay, no, no te aguanto. ¿Está bien? No, no te aguanto. No sonaba. Es súper muy grande, ¿eh? Está, está enorme. Un cowork. Sé que son muy populares acá en Colombia, pero en el supermercado. Ok. Qué loco, hay como una pastelería ahí. Y un espacio de coworking. Adentro mismo del supermercado. Raro, 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 raro. Opa. 65 mil pesos colombianos, ¿eh? Un buen champán rosé, me imagino, porque con ese grosito. Miren, acá en Colombia yo sé que la lechuga mucha es hidropónica. Por eso te la venden a ciertos plastiquitos. Estoy casi seguro que está lechuga. ¿Sabes lo que es hidropónica, Pipi? Oiga, porque yo estoy en muchos. El lechuto de hidroponio. En agua. En Colombia es mucha lechuga de hidroponio. Es en agua. Tu papá hacía hidroponio, ¿eh? Mi hijo hacía hidroponio. Y tenía para medir el pH del agua y todo eso. Uy, mira. No, no, eso me encanta. Eso me encanta. No, eso no es... Está bárbaro. O sea, ¿eh? Estaban re buenas ahí. Tiene una reflexión. Está buenísimo el supermercado. Ahora compramos bananas de campesinos excombatientes. No, re exóticos. Qué lindo que diga eso. Muy bueno. Vamos a llevar unas bananitas para colaborar con los señores víctimas del conflicto ramado de Colombia. Y según el video que vimos el otro día de la historia de Colombia, bastantes guerras civiles y bastantes cosas con la guerrilla y todo eso. Así que sea carpincho. Pero tenés unas mesas ahí en el medio del supermercado. O sea, como que... ¿Dónde lo pagás que lo consumís? Cosa bastante rara. Mirá lo que es eso. Finas hierbas. Un queso untable desaborizado. Nada tremendo. ¿Ves? Las mesas esas. Un queso para comer tranquilardo adentro del supermercado. Y una variedad espectacular de peces. Pejimos. Un maple de huevo. Ay, Dios. A ver, saquemos de que vivimos en el campo. O en el interior del país. Cerveza. ¿Dónde hay en Argentina lugares así? Sí, debe haber. No, supermercados que tengan el restaurante ahí en el medio. Tipo un food truck. Yo nunca vi. Es un shopping tal vez. Claro. No sé si lo digo bien. Si era postobón, postobón, postobona. Bueno, no sé cómo se le dice el acento. También voy a llevar de estas. Que no me animé. Sentí que me la iba a tirar encima. Y me decidí a buscar otra cosa. Estoy buscando algo más. O sea, que una diferencia es que vos podés consumir mientras vas comprando. Acá no se usa mucho andar consumiendo. O sea, por ahí no te dejan entrar con un café a... No te ven bien acá con eso. No. Se piensan que te estás abriendo una cosa y no la apagás. Acá no se hace eso. ¿Y esto qué será? ¿Viste la pantalla, Pipi? Sí. ¿Qué te comprarías vos de todo esto ahí? Espero que llegue a la parte del papa frita. Algo de eso que te encanta. ¿A la papa frita? A vos te encantan esas cosas. ¿Qué hamburguesa es? O la carne, ¿no? No, mirá. Un tomahawk. Parecían separados. Arepas. ¿Esas ya vienen para cocinar o ya vienen cocidas? O directamente vienen crudas y la tiras a la plancha. Eso me gusta eso. ¿Queso pera, dice? Bueno, gente, hoy estamos en la parte de lácteos. Es bastante frío. Suerte me traje la chamarra. Y me sorprende mucho la cantidad de pantallas que hay. Miren esto. Miren, acá otra pantallita con una publi de lo que te venden. ¿Te venden un desodorante para pies? Bueno, te ves la publicidad para comer. ¿Desodorante para pies al lado de los quesos? No sé si queda muy bien esto que vivimos. Todas normales hasta que... Mirá lo que es esta margarina. ¿Por qué tan grande? ¿Guarapta? Ah, es la marca de acá. No, tiene la marca del supermercado. Miren, más arepas. Arepas de todo tipo. Son grandes. Arepas finitas y más grandes. Arepas un poco más ancha. Arepas más chiquititas. Arepa de maíz. Arepa de arroz. Arepa de quinoa. Arepa con queso. Arepa con maíz. Ah, ya viene para el desayuno. No, pero loco, tienen un millón de arepas. Esto es vago, boludo. Mirá, buena cantidad de quesos también. Ahí le salió al argentino. Le salió al... O uruguayo, no sé. ¿Qué será? ¿Cómo son las arepas? Las arepas son como una masita con harina de maíz, puede ser. O te dijo ahí diferentes harinas. Harina de arroz. Hay alguna ahí. Yo creo que es con harina de maíz, ¿no? Y bueno, se hace así vuelta y vuelta en la sartén, con la planchita. Se pueden abrir, se le pueden poner cosas. Sería como nosotros cuando hacemos un sanguchito. O la pueden hacer rellenas con queso, la comer así para el desayuno. Bueno, no sé mucho, ¿eh? Me gustaría que me digan ahí a ver si la pego o no. Hombre, me está dando esto a mí. Arepa con queso azul, eso me encanta. ¿Qué pasa con el chocolo? ¿Qué es el chocolo? No sé. Por eso no me gusta la... ¿Cómo se ve? Ah, verduras, que vegano. Al bondigón de verduras. Vamos, vamos, sin problemas. ¿Qué más hay acá? Bueno, lleno de pantallas. Una locura la cantidad de videos que pueden mirar de publicidades. Si no mirás publicidad en tu casa, la mirás en el supermercado. No te preocupes. Cantidad de chips. Ahí está, ahí está, Pimí, para vos. Pero no son las marcas que hay... No, son marcas de Colombia. Tal vez hay misleyes, algunas cosas hay, pero... Después son muchas marcas de allá. Es como cuando fui a Brasil, quedaron todas las marcas de allá. Amo. ¿Te sacan las ganas de comer chocolate? A mí más o menos, voy a querer que te diga. Igual llevamos a las dos, vamos. ¿Qué es un choco? ¿Qué es una esquina marca? ¡Chinal Changó! ¡Una chef de hueá! Miren, esta cerveza es una canela de cervezas artesanales también. Y acá te la venden como te venden la corona de este va. Te venden esta. La BBC. Que no es un canela de edición. Es una cerveza artesanal. Bueno, bien. Miren, de acá está toda la colección del Club Colombia. La negra, la roja, la dorada. Acá está la águila. Esa no sé si es también de acá. La andina. La águila light. La águila que fue una marcada allá. La corteña, la prima de la centro. Las tienen todas a mí. Es una locura el supermercado. No puedo creer que te vendan cerveza y que están pasando el partido de fútbol turuguay. No, pero directamente un parque para que los nenes jueguen. O sea, un mini parque de diversión. No, pero esto es más como un supermercado. ¿Sabés lo que es para las madres que van comprando la ropa, que los pibos no se quedan quietos? Espero que tengan eso para jugar ahí. Es espectacular. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Esto es mejor que las plazas. No, hijo, si vos te hubieras tenido eso cuando fuimos de viaje, ¿sabés qué? O sea, de chiquitito. ¿Dónde? Porque hay varios y... Mirá los copos de los nerds. Bueno, gente, hay baños en el supermercado. Un baño gigante, huele bien, pito. ¿Qué hay en un baño en el supermercado? Y no te cobran. Cada vez, cada vez es... Y vos irías, porque siempre hay que irse al baño a todos lados. En el supermercado. Yo veo esto así, ya me están dando ganas ahora de ir al baño. Me parece que voy a dejar el video acá y me voy a tomar algo para ir al baño ahí. Mirá, hasta que llegás a un Smart Fit directamente, un gimnasio adentro y esta es la prueba que ha salido. Mirá el costo de esconderte. ¿Cómo, Will? ¿Cómo con un gimnasio? No sé, había un gimnasio adentro. No sé, había un gimnasio adentro. Béter. Me encontré con un amigo hacía rato que no lo veía. A Kiko, ¿qué tal loco? ¿Todo bien? La novia, bueno. Sillas para computadoras, cada una en su cubículo también. Hugo, no te tienes en la cama. No lo hagas. Está mal visto que te acostes ahí. Bueno, gente, les digo... Todo, todo, todo. Es una locura. O sea, no recorrí ni la mitad del supermercado, ya cubrí mi cuota diaria de... caminar. Ahora estamos en una parte que son como todas cosas de cumpleaños, o sea, globos para cumpleaños, platitos para cumpleaños, cintitas para cumpleaños, todo para festejar el cumpleaños, velitas, como todas las cosas que necesitas para festejar un cumple y un poco de librería también. Acá llegamos a la ferretería y entiendo que va a haber cosas de ferretero también. Acá navidad, este es el pasillo de la navidad, vamos a ir por el pasillo allá porque, uy, miren qué bueno es esto, me acuerdo que una vez le regalé a mi novia un kit de carretera, conitos, gasas, alcohol, todo lo que necesitas. No, ¿tenemos eso en el auto? ¿Qué? ¿Tenemos eso en el auto? ¿Conitos tenemos en el auto? Yo me iría agradeciendo que tenemos auto. Partamos de la base que vamos a agradecer que tenemos auto. No, pero me parece que tenemos que llevar todo eso. Miren, una hidrolavadora. A eso necesitamos nosotros. ¿Por qué no en el Sodima? No sé, porque es un supermercado gigante. ¿Puedo saber lo que me enteré la otra vez? ¿Qué? O sea, viste que cuando vos vas andando así, te para la policía. ¿Qué? ¿Acá en Argentina? Sí. En Argentina calculo que deben ser en otros lados. O sea, si es acá, por ahí en otro lado, es más. O sea, si pasa acá, pasa en otros lados. Te pueden hacer una multa si no te anda la bocina. Sí. Te pueden hacer una multa si no tenés puesto el cinturón de seguridad. Sí. Te pueden hacer una multa si no tenés puesto el chaleco, o sea, si no tenés el chaleco ese. Cuando bajás y tenés un chaleco ese. Claro. Tenés que poner la baliza, chaleco, todo. Y ¿sabés? Si te quieren agarrar, ¿con qué te pueden agarrar para hacer la multa? ¿Con qué? ¿Vos tenés que llevar la bolsa por si te cagás muriendo en la ruta? ¿Que te la pones vos mismo? No, pero vos tenés que llevar tu bolsa mortuoria, algo así. Tenés que llevar tu bolsa mortuoria porque o si no te pueden hacer la multa. No sé. ¿Dónde se consigue una bolsa mortuoria? Y no sé, pero supuestamente te pueden parar y hacer la multa por la bolsa. ¿A quién le hicieron eso? No sé, porque el que se murió no me lo pudo decir, pero al que le pasó, claro. No, no sé, pero está, está, está en las cosas, supuesta menos. O sea, que si te quieren agarrar, te van a agarrar. Argentina, ¿viste? ¿Dónde es Uruguay? Yo ya me voy a suscribir al canal. Ay, la heladera. ¿Cuántos serán? 800.000 pesos colombianos. ¿Y cuántos serán? 800.000 pesos colombianos. ¿Y qué tenemos que cambiar la cocina? 800.000, medio millón de pesos. O sea, cabe destacar que todos los colombianos son millonarios porque ya la cocina vale medio millón desde el auto al lado de 8 millones. 10, 12, 20, no tengo ni idea. ¿Cuánto ven acá? Y los empotrados, ¿no? Claro, tendría que haber puesto acá en el video la conversión en dólares. Creo que Colombia nunca en su historia cambió de moneda. O sea, que desde que nació el país con la misma moneda y por eso el número exorbitante que manejan. Por eso son todos millonarios. Sí, pero acá en Argentina, si nunca hubiésemos cambiado, estaríamos por trillones de pesos. Sí, yo creo que sí. Trillones de pesos. Tendríamos el billete del señor Berz. Yo me acuerdo que mi abuela me decía, porque en la década le sacamos 5-0. No, es que no te comentaba, ¿eh? Esto, tenemos que hablar. Freedora de aire. 349.000 pesos. 36 cuotas de 13.000. 36 cuotas. 3 años para comprar la freedora. 36 cuotas. Acá no existe más ni en la hora 12. ¿Quién se la compró? Escucho con su algo porque me interesa comer cosas fritas que no van a caer mal. Bueno, televisores tamaño legendario. Enfrente. 5 millones, mira. 5 millones de pesos colombianos. Ojo, que 28% de descuento. Eran 9 millones realmente. Ah, se ve bárbaro. Me llevo 3. Ah, mirá qué bueno esto. Esto está retro. Esto está nice. Me gusta esto. ¿Me explican qué es? ¿Cómo consigo uno de estos? Bueno, no tiene ni precio. Ok, creo que yo lo vi todo. Unas tremendas motos adentro del supermercado. Y más gente mirando el partido de Uruguay. ¿Motos venden? ¿En este supermercado? ¿Por qué tanto? No, unas motitas chiquititas. No. Ojo, un poquito más de arepa. En otras formas. Por las dudas, por si faltaba. Un pasaduva. Mentira, arepa paisa, arepa con mote. ¿Qué es esto de jamón? Claro, las arepas también deben variar según la zona. No sé, sí. Algunas deben ser con un maíz y otras con otra cosa. No, no, y aparte... No, y debe haber un montón de marcas. Claro. Un montón de tamaños. Rellenas, no rellenas. Claro, por eso debe variar según la zona también. ¿Qué otras salsas favoritas de la gente acá? ¿Qué le ponen y la masa como tiene que ser también? No es una serpiente que tiene que matar Harry Potter. Es un puré de tomate llamado basílico. Y pesto en frasco. Me encanta. Me encanta que vendan pesto en franco. En Argentina casi que no se consigue pesto. Te lo tenés casi en tu casa. Bueno. Natilla, ¿comiste alguna vez? No, ¿qué es esto? Hay los postres. Mmm, un pancito de yuca. Un pancito de yuca es como el pancito de queso. ¿Cómo le dicen a esto? En mi país se le dice pororo. Pororo. Arepa árabe también. Por cierto, no es pan árabe. 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 Vamos a llevar una baguette porque siempre pan ardo adicto al pan. A ver la baguette si tiene pinta. Ah, no la oído. Pero por ahí después le muestra... No, se debe hacer todo supermercado. No te muestra lo que hizo después. Marrones. Normalmente deberían ser amarilla para mí, pero bueno, no sé. Por ahí fue y después devolvió todo. O dejó el chambo ahí lleno en un costado. Si un argentino puede ser que sea verdadero. Por eso, por eso. La harina pan. Esa es la que hacen la arepa. Esa también la venden en Venezuela. Vos, Dante, siempre pensás esto. O sea, vos si te ocurre algo es porque alguien ya lo pensó antes. Vaya a verlo. Hubo haciendo arepas. Pony Malta. Ahí está. Tomamos una, ¿eso? La Pony Malta. Malta no sé qué es que... Y lo más loco de todo, lo más increíble... Quiero saber qué es la Malta. Una cervecería artesanal adentro del supermercado. ¿Qué? Mira, baby. Me pido una birra, una pinita. ¿Puedes tomar cerveza en un supermercado? Hola, ¿podés creer adentro del super en Colombia? Nada, esto es único. ¿Te imaginas lo que podés llegar a hacer eso acá? Te imaginas. Chao. No, no, no. Estos hijos son reeducados. No sé. Como va a ser un poquito de ruido, es un hostel. Está bastante concurrida en mucha gente. Y vamos a probar algunas de las cosas que... Ahí va a probar. Vamos a ver la página. La parte más divertida del video es ahora. Esta la pagamos 1730. Es una colombiana clásica. Ya la abrí porque me tenía que robar una pastilla. No tenía agua. Me da la tope con esta. Ahí parece una guarana. ¿Y te voy a decir eso? Parece una guarana. Es dulce. La teoría de que van enfriados, me parece. Se me hace parecida a la Manaus. El colombiano que está mirando este video. Ella estaba en Argentina. ¿De qué gusto? ¿De manzana? La veo en plan Manaus. Es una que tenemos en la Argentina bien popular. Que sale económica. Y es muy amada por la gente. Yo siento que esta graciosa es muy amada por la gente. Ve a prueba. Esto es el chocardito de Milo. Lo pagamos 2790. Me llama la atención que se llama Nuggets. Como Nuggets de pollo. Pero son de chocolates. Y me gusta que tiene un señor andando en bicicleta. Como bien colombiano. Los colombianos aman andar en bici. Son re bicicleteros. Ahí va. Miren lo que son los chocolates. Miren lo que son los chocolates. Pensé que iban a ser redonditos. Pero no. Francamente son deformes. Y así es el malo moro. Oh. Tienen galloquita adentro. Sí, dice algo como cuando andás en bici y te mandás algo dulce para no caer. Para que te sube el azúcar. Para no desmayar. Ahí está lo que te gusta a vos. No estoy seguro porque... ¿Chitos? Chitos. No tengo el nombre en el ticket. Pero lo gracioso de esto, chistris, es que hace poco los habían prohibido en Perú. Yo digo en Lima. Estaban prohibidos. Los habían sacado del mercado. No sé por qué. Creo que porque eran como ya demasiado malos para la salud. Y nunca los comí. Así que este es el momento. Están demasiado mal para los chitos. Antes estaban acá esos chitos así. ¿Los alargaditos? Sí, los alargaditos. Me hacía mal para la salud y me decías como 5. Y bueno, pero no está en Perú ahora. Sí, a mí me encantaban eso. Qué rico que eran. Vos creo que no lo llegaste a probar. Pero me gustan. Están buenos. Yo soy adicto a estas mierdas. Antes comía mucho y ahora lo estoy dejado de comer porque me salen granos y cosas. Fija, si me como esto, mañana tengo tres granos gigantes de la nariz matado. A mí me salen los granos y yo comí eso. Esa es la malta. ¿Qué será? Me da mucha curiosidad tomar mal. Me da la botellita. Yo entiendo que la malta tiene algo que ver con la cerveza. ¿Cuál es la relación de la malta y la cerveza? No lo sabemos. ¿No será como el café? ¿No será como la malta que nosotros hacemos? Que es el que no quiere tomar cafeína toma esa malta. Que pareciera un café pero no es un café. ¿Será eso en frío? ¿Tiene como un poco de gas? ¿No mucho? El sabor es raro, ¿eh? El sabor es raro. ¿Ustedes toman esto? ¿En qué momento? ¿En la mañana? ¿En la tarde? Encima tiene algo de Free Fire. Como que se me hace que es para niños. ¿Los niños toman esto? Sí. Bueno. Vamos a decir que la malta no es el producto favorito de los que compré. Porque si no estaría mentiendo. Me parece que los venezolanos también toman malta. Alándanos disecados. 2.210 pesos. Ahí eso me encanta. Alándanos disecados. Que nunca había visto. Amo los alándanos. Me gustan mucho. Son como alándanos en pasa de uva. ¿Te da impresión, Pipi? Sí. Para mí que no lo llegue. Algo le va a pasar. No llega a terminar el video, Pipi. Yo soy aquí todo el tiempo conmigo para cuando me da hambre. ¿Nos quedamos hasta el final? Es muy bueno. Nos quedamos hasta el final. Es muy bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Vos qué dijiste eso de que no llega al final? Yo me acuerdo de una vez que en la casa de mi abuela comí un montón de cosas y a las 3 de la mañana vomité. Bueno, pero ¿habías comido? Ese fue el día de la 20 rodajas de Sanamé. Y habías mezclado. No solo que habías comido un montón, habías mezclado. Y parece ser que la abuela no sabía decirte parar de comer. No, 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 no. No, no, no. Ah, sí, 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 sí. ¿De qué abuela estás hablando? No, es Nona. Pero él en vez de decir Nona, dijo Abuela. Le decimos Nona, mi abuela. Porque él ya llegó a casa en estado deplorable. No es que en casa, no sé en casa que le agregó a todo el cóctel que hizo. ¿Te acordás alguna cosa que habías comido? Sí. 20 rodajas de Sanamé. Arándanos, eso me te voy, por eso. Ah, por eso. Por eso los arándanos, sí. ¿Por eso te acordaste? Sí. Uy, Dios. Pipi, estás acá ahora, menos mal. Lo tenemos sin comer hace 5 años. Más o menos tenemos. Pero el arándanos es rico. Mi favorito. No, no compré queso. Está bien, está bien. Tendría que ir a comprar, eh. Va a usar el pan. Ese me da impresión, no sé por qué. Parece una mortadela como tenemos acá, pero me da impresión. Es un salchichón. Pasa que me da impresión que venga, que no venga cortado o viene cortado. Ah, ok. Ahí para arrancar. No, es porque hay este. Sí. Ahí está. Un minuto por él. No. 10 minutos si interesa. Yo lo apago. Perfecto. Gracias. Te lo cuento. No está tan mal, te voy a decir, eh. ¿Qué tal? ¿En un cruz está? Es un hostel. Entre el tiempo y el partido. Claro, claro. Se fue a un partido. No, pero es muy... A mí me da impresión así tan grueso. 6.850. Medio caro. No es tan barato. ¿Eso? 6.850. ¿Para cuántas? 4, 5 te traen. Bueno, bueno, bien. Ay, pero el supermercado me encantó. El supermercado es muy bueno. Que tenga un lugar donde se puedas comer ahí en el medio y... No sé, acá es muy raro ver a alguien comiendo en un supermercado. Si come es porque abrió algo de lo que va a pagar y se supone que tiene que ir a pagarlo en la caja. Y lo ves corriendo, corriendo, corriendo. No, no, no. O sea, si vos abrís algo en el supermercado, yo no abro nada en el supermercado. Pero si abrís algo, vacío el paquete, lo tenés que pagar. Ahí es otra cosa. Está buenísimo. El de la pizza, no sé. No sé de todo. Lo juego para los chicos cuando están mirando la ropa. La cerveza artesanal, las motos ahí. Impresionante. O los chicos que no los podés tener, para ahí se aburren ya de estar todo el tiempo mirando ropa. Están jugando mientras vos estás mirando ropa para ellos. ¿Qué te gustó? Sí. ¿Vamos a Colombia? Vamos a Colombia, Pipi. Vamos al supermercado de una. Vamos a Colombia. Vamos al supermercado de una. Yo igual, antes de... Yo voy a pasar por el baño primero. Primero voy a pasar por el baño y después vamos a ir al supermercado. Pero no, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Me encantó. Bien, muy bien. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Denle me gusta al video. Comenten eso. Apoya y mucho al canal para que crezcamos. Y bueno, nos veremos en estos días. Nos vemos en un video nuevo. Adiós.